¿Cómo puedes amar a Dios y tu hermano bendito está? Sentimientos de tristeza y dolor y amargura en su corazón Cuando entregues tu oración al Señor y te acuerdes que enojado estás Llénate de valor y empieza a hablar del perdón Y entonces hablarás con Dios Y esa ofrenda de amor al Señor aceptará Y entonces hablarás con Dios Quien se ofrende de amor al Señor aceptará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!